El alcalde Alejandro López Caballero participó esta mañana en una actividad junto a Periódico La Imparcial donde se entregaron cobertores a familias vulnerables dentro del evento llamado Cobertón, que se realiza con el objetivo de que los hermosillenses pasen en mejores condiciones la época invernal, especialmente los días donde se pronostican frentes fríos de gran impacto para la capital. Las familias que viven en la colonia Perea se mostraron agradecidas y entusiasmadas al recibir las cobijas que les ayudarán a sobrepasar el frío, entregadas por manos de López Caballero y El Imparcial. Durante el recorrido por las viviendas de la colonia, decenas de padres y madres de familia, así como sus hijos, agradecieron el gesto emitido y se mostraron muy contentos por el cumplimiento de cubrir algunas de sus necesidades. Para El Imparcial.com, Juan Enrique Hernández.